¡Vamos! ¿Por qué? ¿Así se llama la canción? Si no... Si no... Prometió que María Díganme por mí Esa noche la luna se cree Y aunque no le creí Sin nada no esperé Y esperé Que si te le firme Que no volverá Mi vida es estrella Sobordia Porque el día de mí Esa es la voluntad Esa es la fría Y que todo lo sé Que yo no sé Seré tu amor y poder Si ya puedo servir Porque no hay de esperar Volverás de sufrir Y yo creé Si lo hago y lo hago Yo le sigo de mi vida Y aunque me ha hecho tanto daño Lo mejor en mis heridas Si lo hago y lo hago Que bendiga mi alegría Porque el busco de mi amor Que me ama A pesar de sus mentiras Es el duelo de mi cuerpo Es el duelo de mis días No hubo y como quiero Y perderé la vida Si lo hago y lo hago Yo le sigo de mi vida Y aunque me ha hecho tanto daño No me importan mis heridas No me importan mis heridas No me importan mis heridas Es el duelo de mis heridas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!